One thing about me es que cuando estaba chica fui a comer hamburguesas Y se acuerdan que en las teles salían videos musicales Todo el tiempo pues, estaba el video de una artista muy famosa Que de la que yo me hice muy fan Y después de unos meses comenzaba a descubrir yo mi sexualidad Y dije, oh wow, tal vez no quiero ser ella Tal vez quiero estar con ella Pero X, lo dejé pasar, solo era yo crujada con otra celebridad E incluso dejé de escuchar su música Pasaron los años y pues yo hago música Y pues me empezó a ir bien también Un día de la nada esta celebridad me siguió en Insta Y grité mucho y después me mandó un mensaje y no sabía cómo reaccionar Así que me esperé un buen rato para contestarla y no verme desesperada ni tan mal Después de un día le contesté y era ella diciéndome Oye me encantas, me encanta lo que haces Ven a mi casa a tomar vino y a platicar Y la verdad en ese momento estaban pasando muchas cosas Así que nunca se hizo eso Pasó un tiempo y yo tuve mi primer concierto en el Lunario Soldado Así que le mandé un mensaje y le dije Oye te invito, si quieres ven a cantar o solo a janguear Me dijo claro que sí y llego con champaña y flores y chocolates Pero no pasó nada porque yo ya tenía novia Así que solo nos reímos y la pasamos bien Seguimos hablando un rato por Whatsapp Hasta que decidimos por fin hacer una canción Para no hacer tan larga la historia Cuando hicimos una canción grabamos un video musical Y tuvimos mucha conexión Había tanta conexión y tanta química Que todo mundo se dio cuenta y se podía cortar con un cuchillo En una de las escenas éramos Bonnie y Clyde Y nos teníamos que abrazar Se terminó la canción Espérenme Sigue el chisme Pero no solo me abrazó Sino que me besó Y yo me quedé obvio en shock Ahí estaba mi novia Y me dijo que todo bien Porque sabía que era mi crush celebridad Y todo esto quedó grabado en el video musical Y si lo quieren ver y quieren ver ¿Quién es esta chica? Se estrena mañana en mi canal de YouTube ¡Escándalo! El beso quedó ahí Es la escena final ¡Está grabado! ¡Ah! ¡Y ya! Story time de cómo alguien que era mi fan Se convirtió en mi amiga Yo después me convertí en su fan Y ahora hasta nos besamos Pues resulta que en 2020 Pues en el encierro Yo creo que es el año que más música Me he puesto a indagar Tipo No lo que las playlists Preseteadas me ponían Yo me ponía a buscar Qué podía hacer Con qué conectaba y tal Y descubrí esta chica Que me pareció que tenía Una voz súper dulce Súper diferente Súper sexy Y un look y un todo Como un vibe Que me atrajo Entonces Lo que pasó Pues lo que pasó Es que La seguí en Instagram Describí que me encantaba ella Y lo que hacía Y pues también La empecé a agregar Como en todas mis ¡Ups! Yo uso siempre la misma brocha Para todo eso No sé Empecé a agregar En todas mis playlists Como de que Mujeres Empowerment de mexicanas Cosas así Porque Realmente se me hacía Estúpidamente talentosa Y diferente A todo lo demás Que había oído Dije O sea Esta mujer Yo ya soy fan Después de eso Bueno ella me siguió Empezamos a platicar Por Instagram De pronto Me invitó a su lunario Le llevé flores Y chocolates Porque La misma brocha No sé Porque pues así soy yo De la vista Ya saben Y Fue muy bonito Porque Además de que fue como que Sentí así Amor Eterno Cuando estuvimos platicando Y todo Y conexión Cañón Me contó la historia Sobre el escenario De que ella Había encontrado Su voz Cuando había escuchado Goma de Mascar Que ahí había sentido Que había alguien A quien ella se parecía O con quien se podía identificar Y entonces hicimos un medley Entre una canción de ella Que se llama Amor desechable Y Goma de Mascar Sobre el escenario Fue una improvisación Y fue súper emocionante Y de ahí Pues empezamos a estar Todavía más cerca Y después Este o este Yo creo que este para Bueno Después Cantamos juntas En un evento Donde por cierto Yo tenía Las cuerdas sangradas Y ella me salvó Con su hermosa voz Y después En redes sociales Misma brocha No se hace Los fans empezaron A decir que querían Que nosotras Hicíamos algo juntas Yo creo que notaban Nuestra química Artística Y personal Y pues resultó En que sí Ya grabamos Este remix De FBI Que están por ver O que ya pueden ir a ver Y la verdad Es que fue improvisación Pero en el video Yo tengo novio Y ella tiene novia Y estaba ahí Teníamos sus bendiciones Decidimos darnos un besito Para cerrar Pero ya me cansé De ser quien fui Me he instalado Un nuevo chip Porque hasta aquí Andes peor Que el FBI Pero ya ¡Pensin sací! Gracias por ver el video.